¿Qué tal? Yo soy Efraín Arce de Junior, el patrullero RCL. Pues como ustedes entenderán, estoy trabajando porque sabrán que la información no puede detenerse. Pero quien no tenga la absoluta y total necesidad de salir a las calles, por favor, les recomendamos que se queden en casa. Ayúdenos a contener esta amenaza que se siente sobre todos nosotros. Para ustedes, los jóvenes de la CUN, jóvenes de su edad, si llegan a ser contaminados, lo más seguro es que ustedes no tengan mayores inconvenientes, van a tener algunos problemas, pero seguramente van a salir adelante, van a poder sobrellevar cualquier tipo de contagio por la edad. El problema grave es que ustedes pueden contaminar a sus padres, sus abuelos, las personas mayores. Así que ayúdenos todos a contener esta terrible amenaza para que entre todos la podamos derrotar. Gracias. 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 Gracias.